¡Hey tú, persona de corazao! Necesito de tu gran ayuda. Tienes que dejar tu like ahora mismo para salvarme. O si no, esa torre me va a aplastar. ¡Ah! ¡Deja tu like! ¡Ayuda! ¡Ay, gracias por salvarme, wey! Pero espero ahí. No sé si te diste cuenta que ya somos 6 millones, así que gracias por seguir conmigo. Te lo agradezco mucho. Ahora sí, espero que disfrutes este video de la parte 2 de Jenga. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Hola, soy Roxy Pollo y hoy vamos a jugar Jenga parte 2. Hola, me presento. Soy el tocino, ¿pero qué? ¿Qué cosa eres? Pollo, soy un pollo. ¡Co-co-co-co-co-co-co-co-co! Avísame cuando empiece el video. Soy un pollo, mira, te picoteo, te picoteo el po... Está bien, no importa lo que seas. Yo sé que todavía eres una cucarachita por dentro. Ahora explícanos por qué estamos en Jenga de nuevo. Porque Jenga es el mejor juego de Roblox. No, mentira. Lo que pasa es que no sé qué grabar y por eso estoy acá contigo. Oye, mira, mira, soy fan de ese buey. ¿Esto? ¿Qué ni soy fan? ¿Y qué es esto? Ya comenzó la partida. Mira a esa chica con un alien acá. Pura gente extraña. Allá está el mono. Parece un pixel. Y se preguntarán por qué estoy vestida de pollo una vez más. Sí, explica. ¿Por qué me llamo...? Bueno, olvídalo. Pollo truco. Pues la gente come mucho pollo últimamente. Eso me pone triste. Concéntrate en el juego. Ahora les explico por si no saben. Nos van a poner en una torre. Excepto a uno que va a tener que lanzarnos cosas para tumbarnos. Tenemos que evitar caernos. ¿Lo entendieron con dibujitos? Vamos a esperar la siguiente ronda. Ya empezó. No pierdas. Bueno, adiós. ¡Puedo volar! ¿Tocino? Ay. Cucarachita gana por mí. Ah, bueno. Ya me morí. Olvídalo. Mira, estamos perdiendo cada rato. Hay que estar atentos en ganar. Mira, vino mi hermano. Ahora sí ganamos. Y tu hermano... No, nadie quiere ser tu hermano, güey. Bueno, tocino. Mira cómo bailó. Ya comenzó la partida. No pierdas. Ahora sí. Concéngrate. Ay, se tiró una chica. Pobrecita. F. Ay, pobrecita. Aparte que cae mal, le cae un cantador de basura. Ah, nos atacan. ¡Salta, salta! ¿Estamos bien? Todavía me da risa tu disfraz. Oye, este disfraz lo hice a mano. Uy, menos mal nos quedamos ahí arriba porque si no íbamos a salir pelando. Mira, estamos con el rubio. Sobreviví. Sobrevivimos todos. ¡No! A ver, tocino. Yo quiero ser alta. ¿Cómo hago para crecer? Come pollo. Pero yo no puedo comer pollo. Eso estaría mal. Entonces quédate, enana. Ya, concéngrate. Sí podemos. El que pierde es un sick. Concuerdo. Y ahora sí, este es el reto del día. Solo hay que esquivar. Uy, tocino. Siempre yo acá, ganando. Nadie puede conmigo porque yo soy un pollito. Desde acá te veo. Ahora se cae. Pero tremendo lajaso te dio. Sí, va. Debiste caerte. Eso. Tremendo laj. ¡Vamos! ¿Vas a ganar? Eso. Mira, me voy a bailar. La, 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 la. Nadie puede conmigo. ¡Oye! ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? ¿Tocino? Ya me arreglé. Pero. Estás estirado. O sea, estamos de psiqui. De la nada eres un tocino de nuevo. Uy. ¿De la que nos salvamos cucaracha pollo? Soy pollo. Sí, pero me puedes decir roxy pollo. Pero me puedes decir cucarapollo. Pero me puedes decir tocino sonso. Tú llámame como dices. ¿Creen que abajo estarán más seguros? Talla tocino sonso. Aquí es más seguro. Se acabó la partida. ¿Ganamos? Mira, estoy normalito. ¿Pero dónde está tu graje? Ya comenzó la partida. ¿Por qué te pareces a mí? ¿A qué te refieres? ¿Qué te pasó? Algo me está cambiando de apariencia. Los caminos de la vida. Ay, no. Ya se puso a cantar. Esto no puede ser peor. Qué tóxico. Respeta mi privacidad. Que me voy a... A mis oídos. Avisa cuando ya no cantes. Oye, no te tires. Al menos invítame, ¿no? Bueno, pues que hable. Vamos a ver si puedo ganar. Gana por mí. Ay, ¿qué es eso? Mataron a Kenny. Mi cuello. Tocino. Pero qué ch... Tocino, ¿qué pasó? Cada día más te forme. Ay, me tocó. Ya van a ver. Espérense nomás. Espérense nomás. Ahí está, me llevé a varios. Casi. Es la que molesta a Cucarachoxi. ¿Dónde está la vecina que no la veo? Pero qué manca. Pero yo nunca molesté a la Cucaracha. No quiero ningún regalo tuyo. Además, todo es actuado. ¡Gané! ¡Gané! ¡Oh, my God! Tocino, volviste. Hola. ¿Qué? ¿Pero qué te pasó? Es que... ¿Y por qué tienes piernitas de pollo? Se me olvidó ir al gimnasio. Roxy Pollo, hagamos el desafío. El reto es quedarnos parados sin hacer nada. Y el primero que se muere, pierde. Ya, ya, ya. La meta es esta que tú vas a perder. Igual el tipo es manco. Entonces, buena suerte. Solo lanza camionetas. No vale moverse, ¿ah? No, mira. No me estoy moviendo. Estoy ahí. ¿Nos caemos? Ninguno ganó. No, pues no ganamos nada. Pero, pero, pero. ¿Por qué estás más ancha? ¿Qué está pasando acá? ¿Ancha? ¿Dónde? Pasa los secretos del gimnasio. Creo que estás viendo mal, ¿eh? Yo estoy bien. ¿Hola? ¿Qué? ¿Y yo qué estoy haciendo acá? ¿What the fuck? ¿Pero que sí de verano? ¿Qué sucede? ¿Por qué estoy acá? No sé qué pasa cuánto. Sí, ahorita estaba a mi lado, pero desapareció. ¿Qué le habrá pasado? ¿A mí qué me preguntan? Ah, bueno. ¿Oye, qué? Sentí que había un poquito de la... Oye, no sé por qué cada día estoy más ancha. No sé qué está pasando. Hola, ya volví. No sé qué está pasando conmigo, en serio. ¿Con quién hablas? ¿Tocino? ¿Volviste? ¡Hola! ¿Cinco minutos y no hemos jugado casi nada? Ya, bueno. Creo que me voy a curar pronto. ¿Ya empezó la partida? ¿Y cuando ganemos nos vamos a otro yenga? Sí, sí, sí. Vamos a otro yenga. ¿Parece que no sabe cómo jugar? ¿Ya ganamos? ¿Va a fallar o no va a fallar? Tranquila que va a fallar. ¿Nos atacan? Yo sobreviví. Salí como una pelota de béisbol. ¿Cucarapollo manca? ¿Aprende que yo gané? ¿Ganaste? ¡Sí! ¿Soy pro? ¿Qué? ¿Pero? Sí, me arreglé. Cucarachita, hola. ¿Volviste? ¡Hola! ¿Ya estaba harto de ese pollo? ¿Quién vino? ¿Quién me reemplazó o qué? Sí, sí. Y ya sé que eras tú con un disfraz. ¿Quién invitó a esta cosa? ¿Quién me mira? Y encima se asusta. ¿Algún problema? Gracias por ofenderme. Tocino, tú siempre eres tan amable conmigo. Por cierto, te traje a este otro yenga. Es casi lo mismo, pero más colorido. ¡Mira! Este es Spider-Man. Como que siempre se mete uno en los videos. Estoy emocionada porque es la primera vez que juego en yenga. Ya va a comenzar. Ya comenzó. Además, siento que está muy brilloso. Me voy a quedar ciego. Y es igualito que el otro yenga. Es una copia. Concéntrate en jugar. Bueno, ya. A ver. Oye, ¿ya? ¿Así de rápido ganamos? Está fácil. Esa Roxy de verdad no está rara. Mira, ya tengo una ganancia ya. Debería decir victorias. Aquí no saben español. Tienes que enseñarle el buen español a Roblox. Ya va a comenzar. Me eligieron para lanzar cosas. De esta nadie se salva. Cuau, cuau. Guau. Tú sí que sabes, ¿ah? Vamos, tocino. Manco. No le diste a nadie, creo. Ahí les va otro. Tocino, manco. O ya dejen de moverse. Qué intensidad ni que nadie le voy a pagar un vestazazo a este celular. ¿Para qué? Mira, yo estoy acá. Sigo viva. ¿Para qué? ¿Para qué hablaste? Hola. Gané la partida. Ya no quiero jugar más. A mí me va a tocar y voy a ganar. Suerte. A ver, ¿a quién le tocan? Bam, bam, bam. Que me toque a mí. ¿Es esa cochina? Le tocó a Roxy de verano roja, pero ni se mueve. Si no hace nada, ganaremos. Está pensándosela. Ah, se movió. Apenas dio unos pasos. Apenas sabe jugar Roblox. Ah, caramba, se está moviendo. Ya, ya, ya agarró las pilas. Mira, mira. Bah, se regresó al mismo lugar. Se acabó la partida y ganamos. Yo confiaba más en Roxy de verano que a mí misma. Merlina. Pensé que ya se habían exterminado. ¿Eres Merlina? Sí. De bajo presupuesto. Ay, no seas malo. Ya va a comenzar la nueva partida. Listo, ya empezó. Cucarachita, ¿dónde estás? Hola. Roxy saurio, ¿qué haces acá? Tengo que explicarte el juego. Tengo que explicarte el juego.